Muy bien, ahora la información en vivo nos lleva hasta Villa El Salvador. Julio Guzmán lanza su agrupación política. Lisset, nos recibe todos los detalles. Lisset, buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, desde esta tarde estamos aquí en el Complejo Los Rosales, en Villa El Salvador, donde el líder del partido morado, Julio Guzmán, hace su primera presentación ante la ciudadanía, esto luego de lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar brevemente algunos de los pasajes que viene dando a conocer en estos momentos. La renovación política significa eso, cómo cambiamos nuestros comportamientos para que las cosas sean diferentes. Y el partido morado y el republicanismo morado representan la renovación política en el Perú. Esa renovación política que además promueve y reconoce el rol histórico de los jóvenes y las mujeres en el Perú. Ese es un mensaje. No somos uno, no somos dos, somos los morados a una sola voz. No somos uno, no somos dos, somos los morados a una sola voz. ...sino de líderes que ejercen poder político de manera abierta, limpia y responsable. Estaremos retornando con usted más adelante para ampliar declaraciones de Julio Guzmán en breve. Nos hemos reunido para celebrar. Muchísimas gracias, Lisset. Vamos a tener detalles más adelante después de todo lo que esta campaña, al parecer, se ha adelantado. Bueno, ahí está Julio Guzmán lanzando su agrupación morada. Recordemos que había participado en las elecciones para el 2016, pero finalmente fue retirado de la continente electoral porque tenía que subsanar algunos temas administrativos ante el Jurado Nacional de Elecciones.